¡Vamos a la gente! Participando en la séptima feria colombiana Travel Expo, Urrao espera iniciar un camino rumbo al fortalecimiento del turismo como uno de los principales renglones económicos del municipio. Que Urrao por primera vez participa en la feria más grande de turismo Colombia Travel Expo. Este evento es el mayor escenario de relacionamiento, de promoción, y competitividad de todos los servicios turísticos del país. Pudimos evidenciar todo ese potencial turístico que hay en Colombia y mostrar a Urrao a todo el país. Si es un buen balance, vamos a traer proyectos a la comunidad y se logra un relacionamiento con otras entidades, otros prestadores de servicio. De allí viene la caracterización que estamos ofertando desde la Secretaría de Agricultura. Durante los últimos meses, y con la ayuda de practicantes en temas turísticos, se inició una caracterización fundamental para la identificación del entorno turístico del municipio. Podemos dividir el proceso de caracterización en tres fases. La primera fase fue hacer una revisión de la base de datos que había dejado la administración anterior, donde encontramos ciertos vacíos sin la necesidad de hacer una actualización. Decidimos crear un formulario digital, hicimos en la segunda fase todo el recorrido por la zona veredal, haciendo personalmente la caracterización, teniendo la oportunidad de conversar con cada una de las personas que tienen a cargo esos proyectos de turismo. Y ya la tercera fase es el proceso de análisis y recolección de esos datos. Bueno, cabe resaltar que esta caracterización es el pilar o las bases para poder crear un mapa turístico real de cómo estamos en el municipio y poder entrar a definir en qué nivel de competencia estamos con respecto a otros lugares, qué necesidades tenemos, qué oportunidades, qué debilidades y por supuesto cuál es la fortaleza de nuestro municipio respecto al turismo. Esperamos que muchas personas que no han participado lo tengan en cuenta, sepan que es un proceso realmente importante para el municipio. Creo que después de la descripción de esta presentación vamos a dejar de nuevo un link de FOMS en el que pueden diligenciar de manera digital el formulario y participar de esta actividad que es tan importante. La invitación a todas las personas que hagan parte de este ecosistema turístico del municipio. Aún pueden participar en esta caracterización llenando los formularios publicados en las redes sociales de la alcaldía.